Y ahora estos cruces, interna del gobierno, del presidente Milley, también con el expresidente Macri. ¿Quién acaba de publicar lo siguiente? Es Elisa Carrió. Adivina, adivinador. ¿Quién es más cruel con los viejos y los niños? ¿Javier o Mauricio? No sé, pero del cielo esto no viene. Un beso, Lilita. Bueno, Elisa Carrió metiéndose también en esta, que es la discusión del día. Una Lilita Carrió que, acordate que durante lo que fue la previa de la campaña electoral el año pasado y durante la campaña, todo el tiempo marcaba que el límite de Juntos por el Cambio era Javier Milley. ¿Te acordás que? Ella fue, bueno, muy fuerte a cuestionar a Javier Milley, sobre todo cuando se da la discusión de si tenía que haber como una inclusión o una fusión en aquel momento Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza. Claro, todo cuando ellos todavía tenían la mirada de que ellos eran la fuerza política mayoritaria respecto de la Libertad Avanza, ¿no? Y la discusión era si se les daba entrada o no a los libertarios. Bueno, el tiempo hizo que fuera Juntos por el Cambio el que quedó en tercer lugar. Y esto es lo que dicen que, de hecho, dice en la intimidad Javier Milley que tiene que entender Mauricio Macri. Que el que ganó la elección es él y que los que salieron terceros son los de Juntos por el Cambio, ¿no? Es interesante porque esto es algo que, de alguna manera, también Santiago Caputo siempre se lo ha dicho a Mauricio Macri. Pero lo que cuentan es que Milley también repite lo mismo. Que Macri tiene que entender que el que gobierna es él. Más allá de que esta semana, como contábamos hace un rato, mordió los dientes, apretó y habló con Mauricio Macri aceptando sus cuestionamientos porque esta semana lo que Macri le mostró es el poder de fuego. Y es que la Libertad Avanza sin el PRO no saca pero ni media ley adelante, ¿no? Claro. Entonces, esto fue lo que Javier Milley ha tenido que procesar internamente. Ahora, en el medio sale Lita Carrió que siempre ha cuestionado a Javier Milley y sobre todo a Macri por ser habilitante de esa potencial alianza en ese momento y después alianza en sí a posterior. Bueno, a decirle a los dos que son crueles, no solamente a Javier Milley porque piensa vetar esa plata a los jubilados, sino también a Mauricio Macri porque lo apoya. Claro. Igual Carrió, y esto pensando en la historia, ¿no? De Lisa Carrió, siempre desde un lugar de la moral, hablando, ¿no? Digo, desde un pedestal. Contra quien sea. En muchas cosas ha tenido y tiene razón, en otras son incomprobables, inchequeables y tienen que ver con ideas o rumores que nunca termina de realmente verse. Sí. Digo, más allá de este tuit que es muy breve y hasta irónico en un punto, no tiene que ver con un dato de la realidad, pero cuando se mete con los datos, de hecho hay sectores que hoy por hoy le piden, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los fondos reservados para la SIDE, que muestre esos documentos que ella dijo que tenía de lo que se usó, para dónde se usó y demás. Sí, exactamente porque, bueno, uno de los diputados que le responde a Lilita Carrió fue el que salió a decir que ya se habían gastado el 80%. Ahí la Casa Rosada lo que te dice es, en realidad lo que pasó fue que se devengaron, es decir, que el Ministerio de Economía le giró los fondos. Después, si los usó o no los usó, justamente no se sabe porque son gastos reservados. Y vos sabés que al interior del Encuentro Federal, incluso, Encuentro Federal da otra fuerza, pero ahí está la coalición cívica, pero los más allegados a Pichetto, un poco lo que decían es, ahí jugó también en esto de darse estos fondos reservados, estos 100.000 millones de pesos, la impericia o la inexpertise que no tienen los funcionarios de la Libertad Avanza, porque lo que dicen ellos es, esto se puede entregar, de hecho, como una partida reservada que no queda en ningún lado, porque esas cosas existen. O sea, como que incluso ellos mismos fueron presos solos contando que se estaban dando estos fondos que salieron en un decreto, obviamente con la firma de Javier Milei. Y al interior de la Libertad Avanza, algunos lo reconocen, dicen, y si por eso estuvimos verdes en esto, pero esto de haber sido verdes dejó muy debilitado políticamente la Libertad Avanza. Claro, hay que ver qué pasa la próxima semana con esa reunión, con la salida o no de Rieta. Sí, sí, totalmente, pero además, vos hoy lees los diarios o te pones a ver un poco de la política argentina y tenés un gobierno al que todas las fuerzas políticas le dijeron que no dos veces. Sí, en concreto, con el medio rechazo a los fondos reservados que ha dado la Cámara de Diputados y ahora también con la movilidad jubilatoria. Es decir, tenés por primera vez esta debilidad que suponíamos que iba a tener en el Congreso la Libertad Avanza, que hasta acá la supo construir o sortear, la forma de poder sacar adelante determinadas leyes que le importaban como la ley va a ser. Hasta el punto que le estalla el bloque. Fíjate lo que fue esa reunión con los gritos y con el escándalo. Sí, sí, y que hoy en la noche pago atención porque ustedes tienen información exclusiva, ese 5N relacionado a esta interna libertaria. Sí, a ver, hoy, bueno, por supuesto, no quiero vender demasiado, pero hoy vamos a escuchar algunos fragmentos más de esos gritos. ¿Ah, y más? Sí, una hora y media duró la discusión. Claro, hasta que llegó la policía al Congreso. Hoy se van a conocer algunos fragmentos más. Puede que escuchemos la voz de una de las implicadas. Bueno, varias cosas, hay que escuchar, pero sobre todo hay que ver qué pasa el martes que viene, si es que se define la expulsión o no de Arrieta. Me dejan decir lo último, porque cuando hablé de los diputados, alguien me escribió y me dijo, ojo con Paul Troni. Senador. Hablando de expulsiones. Mirá vos. Claro, que ya adelantó el voto de los fondos reservados en el Senado. Y militando fuertemente una campaña en contra de la designación de mi ley en la Corte. Y contra Santiago Caputo. Bueno, esto sigue.